A fin de sintetizar lo que llevamos dicho hoy y lo que voy a añadir ahora brevemente, no puedo hacer más que citar y aconsejar como tantas veces el libro de Mircea Eliade, Imágenes y símbolos, que ya he utilizado hoy y que ustedes encontrarán en cualquier parte, pero que en la última parte del libro verán lo que se entiende en religión por imagen y símbolo, es más o menos lo que hemos querido decir hoy. Vamos a ver ahora, una vez que entendemos cuál es el mensaje, el lenguaje primero, el lenguaje de la Biblia, cómo trabaja la Biblia, que no son hechos históricos pero que sí lo son, pero pasados a trascendencia, una vez que tenemos en la mano el lenguaje bíblico, ¿qué nos dice el lenguaje bíblico, el mensaje? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo primero, que todo es uno, esto se llama Dios, todo es uno, no hay partes dislocadas, no hay cosas fuera de sitio, no hay letras que no tengan sentido, o no hay dos alfabetos, que es lo que acabo de decir en el dualismo, no existe, todo es uno. Y este uno, el que da este uno, como se entiende este uno, el uno es lo que da cohesión y sentido. Si yo digo que todas las letras de la pizarra y las que faltan forman una unidad, la unidad de todo este cuadrado, la unidad es el sentido. No hay otra unidad, esta letra no es una, ni esta es una, esta línea es una, pero no es una porque va con esta y esta a su vez. Bueno, entonces, si esto todo junto, el conjunto y suma de tantas realidades es uno, ¿este uno qué es? Pues este uno es el sentido. El texto total y el contexto total es el sentido. Pues bien, el uno de todo, que la Biblia llama Dios, es el sentido de todo. Para la Biblia, si no hubiera Dios, el todo no tendría sentido. Digo mucho en poco, ¿eh? Y al revés, si todo tiene sentido, automáticamente esto es Dios. Por tanto, el que no admite que el mundo tenga sentido, no puede admitir a Dios, aunque diga que lo admite. Si yo voy por la vida diciendo, no puedo admitir que los niños se mueran, no puedo admitir que la muerte, pero soy cristiano, soy creyente, eso es una contradicción, eso no es posible. Dios no es diferente del sentido del conjunto total. Dios es el sentido de las cosas. Pero si yo no admito que las cosas tengan sentido, aunque diga que creo en Dios, no creo en Dios. Y al revés, si yo admito que las cosas tienen sentido, que todo forma un conjunto con sentido, estoy admitiendo a Dios. Pero como ven, para la Biblia entonces Dios no es diferente del sentido de las cosas, pero sí es diferente de las cosas. Y así se salva el panteísmo famoso. El sentido de este acertijo no es diferente de cada letra, ni del conjunto de las letras, pero sí lo es diferente. Las trasciende todas, pero sin ellas no existiría. Bueno, esto no se aplica a Dios. Pero de todas formas, el sentido está construido por cada una de las partes. Y sin embargo, el sentido supera todas las partes. Bueno, pues esta es la visión que nos ofrece la Biblia de Dios. Dios no es en sí una realidad aparte, sin más, sino que todo aquello que existe y es, está dentro de Dios y forma conjunto en él. Dios es el conjunto de las cosas. El otro día leía un ejemplo y es fácil de entender. Si pusiéramos aquí una cortina y 20 de nosotros por unos agujeros sacáramos las manos desde atrás. Ustedes verían las manos en la cortina desde allí y no sabían a quién pertenecen las manos. Supongan que además no han visto jamás los personajes. Verán ustedes aquí 40 manos saliendo por los agujeros de la cortina y verán 40 manos. Si ustedes son muy primitivos, dirán 40 manos. Pero no se les ocurrirá pensar que cada una de estas manos, cada dos, es de una persona. Más todavía. Si alguno de ustedes dijera, hombre, 40 manos, vamos a ver qué pasa. Y cogieron un hacha y fueran cortando manos, las manos no se quejarían. La mano cuando cae cortada no lanza un hay. Se cortaría manos sin darse cuenta, sin saber a quién se las cortan, ni dónde le duele a la mano el que ustedes la corten. Porque a la mano le duele el cerebro del que está detrás, ¿no? Fíjense lo que significa ir por la creación sin saber las cosas. Tú cortas manos. Como no sabes a quién las cortas, tú no ves a quién las cortas. Segundo, como la mano no se queja, ni siquiera te enteras de que la mano duele. Y tercero, como la mano no se queja, ni siquiera sabes a qué fisonomía le duele la mano que has cortado. Bueno, pues nosotros estamos viendo ahora la creación como manos, sin más. No vemos lo que une estas manos. Por ejemplo, por detrás, he dicho cada par de manos está unido en una persona. Porque además podría suceder que las 40 manos que ves, encima de que cada par pertenece a una persona, cada persona pertenece a la otra, esta es el marido de esta, esta es la tía de esta, esta es la abuela de este. Fíjate, entonces tendrías que las manos no solamente pertenecen cada par a una persona, sino que encima las personas a quienes duelen las manos que cortas son todo un conjunto que se llama una familia. Entonces no lo sabrías. Bueno, pues la creación la estamos viendo detrás de la cortina. Vemos manos y además atolondradamente cortamos manos y como no se quejan, las seguimos cortando. Envenenamos el aire, estropeamos el mar, la convivencia se nos hace imposible, son manos que cortamos. Y como no se quejan, las seguimos cortando. Pero le duelen a alguien que es el conjunto que se llama el cosmos. Al cosmos le duele. A la familia que tengo detrás de la cortina, le duelen las manos que has cortado. Bien, pues este es el primer sentido de la Biblia, una visión de Dios. Segundo, el sentido es total y completo. Esto quiere decir que no hay un subsentido. Cuando Dios crea al hombre y lo lleva por el desierto, luego en la peregrinación, la Biblia dice, no es que el mundo es así, positivo y negativo, como decían los persas. Y si yo ahora digo que esto tiene sentido, quiero decir que esto forma un conjunto y que esto es Dios. Dios es el sentido de lo positivo y lo negativo. No dice eso la Biblia. Aquí sí se pierde mucha interpretación bíblica. Primero tenemos el positivo, bien, lo bueno y lo malo. Esto es persa, el dualismo o maniqueísmo que subsiste hoy. Nadie debe entender que la Biblia ha dicho, bueno, pero lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, el uno y el cero, forman parte de un conjunto que sí tiene sentido y que se llama el cosmos, y el cosmos a su vez tiene sentido en Dios. No tal que la palabra que inventan los griegos, que dependen de los persas, es seos, y seos viene de seado, que significa ver. O sea, Dios es la visión. El que ve claro, este es Dios, lo cual está muy bien dicho. De hecho, deus es la misma raíz de quies también en latín, y quies es la luz también. Bueno, la visión que tiene la Biblia, pues deseos, es que entonces Dios engloba lo bueno y lo malo, y le da sentido. No, esta es la interpretación falsa. La Biblia tiene esta visión, así. Esta es la visión de Dios. Todo tiene sentido, y todo es positivo. Lo malo, no, no es que está ni ahí fuera, es que no está. Lo malo no es. Entonces, por esto dicen los griegos y todo el cristianismo, el ser es, el no ser no es. Pero repito que el dualismo dígito que estamos usando nosotros, no nos hace pensar las cosas bien. A ver si lo superamos de una vez. Pensamos, bueno, pues muy bien, entonces Dios, lo positivo, yo, etc., somos. El mal, la noche, la materia, no es. No, es una gran formulación, el no ser no es. No es que el no ser es, no, no, el no ser no es. Por lo tanto, no entra en consideración, no es. Es el, 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 el espacio interestelar. No, 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 el espacio interestelar es una realidad. No, no, es que el no ser no es. Esto es la mesa. Y aquí, a partir de aquí para allá, empieza la no mesa. Bueno, ¿y quién la ha hecho la no mesa? La no mesa no la ha hecho nadie porque la mesa no, no es, no es mesa la no mesa. No es nada. El no ser no es. Por tanto, la visión de la vida nos dice, Dios lo es todo. Y no es que lo es todo porque engloba lo bueno y lo malo. No, no, no. Dios lo es todo porque todo es bueno. Lo que llamamos malo por dualismo es sencillamente el espacio donde lo bueno no está. Eso es todo. Y como lo, el espacio donde lo bueno no está, no es espacio, ni hay nada, ni lo bueno que no es, no es nada. Entonces no es nada ni entra en consideración. Quizá es mucha depuración filosófica, pero lo debemos de entender y se entiende bastante bien, ¿no? Pongan una habitación a oscuras y la queremos iluminar. ¿Qué hay que hacer para que entre la luz en esta habitación que está a oscuras? Pues lo primero, sacar la tiniebla y después encender la luz. No, basta encender la luz. Porque la tiniebla no hay que sacarla, porque la tiniebla no existe. La tiniebla es falta de luz. Con que enciendan la luz, ya no hay tiniebla. Si la tiniebla fuera algo, si el no ser es, entonces resulta que para que venga la luz hay que sacar la noche fuera y luego encender la luz. ¿Y por qué es que basta encender la luz? Porque la noche no es nada. La noche es falta de luz. Y falta de luz es no luz y la no luz no es. Bueno, el no ser no es. Por tanto, la consideración de la Biblia nos dirá, y ahí viene la gran revelación a Adán. Adán es lo humano y primitivo. La gran revelación del pecado, por ejemplo. El pecado no es una cosa positiva. El pecado no existe. El pecado o no es nada y no entra en consideración, o es una visión equivocada de lo bueno. Cuando tú le dices a tu hijo, comer tanto chocolate es malo, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué hay un chocolate bueno y un chocolate malo? ¿Qué le estamos diciendo al niño cuando le decimos que tanto chocolate es malo? Estamos diciendo que el chocolate que es bueno, puede en algún momento ser malo, pero el chocolate es bueno. Por circunstancias es malo, pero no por creación. No es que hay un chocolate bueno y un chocolate malo. El mismo chocolate, según se use, entonces el mal no es mal. Entonces el mal es el bien mal usado. Bueno, esta es la Biblia. El bien se puede usar mal. Y al revés, ese bien usado mal, con que el bien usado mal se use bien, se torna bien. La cizaña se cambia en trigo si uno quiere. Si el mal fuera mal, sería inconvertible. No habría forma, habría solución. Si el mal estuviera aquí como creemos que está, el terrorismo, está aquí y hay que eliminarlo. ¿Y cómo se elimina? O pues positivamente, atiroso. Eso, la Biblia no lo ve así de ninguna forma. De ninguna, y repito que no defiendo nada. Es una triste vergüenza lo que está pasando. Pero la Biblia no lo ve así. Si el mal es mal, evidentemente con bofetadas de mal, el mal puede destruirse. Pero es que el mal no es mal, el mal no es nada. O en todo caso, lo que llamamos mal es un bien que se usa mal. Por tanto, lo que hay que hacer es volver a usar bien el bien que se usa mal. Y así eliminas el mal. Recordemos que Cristo dice, en San Pablo, que el mal se ahoga con el bien. Si el mal se ataca con el mal, aumentas el mal. O sea, aumenta la oscuridad, lo negativo, falta de bien. Si el mal se ataca con mal, el bien se retira, evidentemente. Ahora, si el mal se ataca con bien, como es lo negativo ocupado por lo positivo. ¿Cómo haré yo para que haya mesa donde no hay mesa? ¿Cómo atacaré la no mesa? Pues con no mesa, ¿no? Entonces habrá menos mesa. Si ataco la no mesa con no mesa, habrá menos mesa. Ahora, si ataco la no mesa con mesa, me como la no mesa rápidamente. Luego, el mal solamente se ataca con el bien. Es fácil de ver. Tanto atacar el mal con el mal, es aumentar el mal. Añadir no mesa a la no mesa, es menos mesa. Pero añadir mesa a lo que no es mesa, es ahogar la no mesa. Es una de las visiones fundamentales de la Biblia. El mal no existe, no es nada. Es más, todavía, lo que llamamos mal, el chocolate que puede hacer mal, no es malo, es bueno. Lo que pasa es que puede usarse mal. Entonces no hay más remedio que usar bien lo que llamamos malo, y entonces lo malo se transforma en bueno. En realidad, como hemos de ver más adelante, no sé si este año, en este terreno, el hecho de que el mal, repito, lo que llamamos mal, pueda transformarse en bien, es una de las pruebas de la omnipotencia del hombre. En realidad, omnipotencia en el sentido de que tiene toda clase de poder el hombre en el universo. El mal no hace mal más que al mal, al bien nunca le hace mal. Por tanto, si en este momento hay algún mal, repito, hablo dualísticamente, ven ustedes cómo uno no puede prescindir. Si en este momento en el mundo hay algún mal, no hay mal, pero hay bien mal usado, ¿no? Si en este momento en el mundo hay algún mal que nos hace mal, es porque tenemos mal. Porque el mal solamente hace mal al mal. Por tanto, es todopoderoso el hombre. Con que tú te empeñes en hacer bien, el mal queda rechazado inmediatamente. No con el mal. Si tú atacas al mal con el mal, lo aumentas, se suma o se multiplica. Si tú atacas al mal con el bien, eres inatacable, eres invencible. El mal no es nada. Y por tanto, aquí está la revelación que decía de Dios a Adán. Adán pecó, digamos, usó mal un árbol, bueno, usted es el ejemplo. Pero inmediatamente está el sentido de las cosas. Dios, ¿qué le dice? Te lo arreglaré. Y le promete un Redentor inmediatamente. Esto es mitología, directo. Mitología no significa, no es realidad, ¿eh? Si yo digo que la A es una mitología, estoy diciendo muy bien, es una mitología. Pero está la A. Lo que pasa es que significa mucho más de lo que manifiesta. Bueno, pues el hecho de que la Biblia nos ponga un pecado, un mal, una caída, y en la caída ya haya la promesa, significa que sea lo que sea el mal, que no es nada, aunque nosotros lo manipulamos, por tanto, en forma de bien nos ataca, sin embargo, desde el mal siempre se puede sacar provecho. Solamente no le saca provecho al mal, el mal. El bien siempre le saca provecho al mal. Como ven, son revelaciones de mucha categoría, ¿eh? Sin embargo, la Biblia también llama la atención, otra interpretación de la Biblia, que el mal seduce. El hombre viene de tan lejos, viene de la oscuridad de los siglos, de millones de siglos de oscuridad, y por debajo del hombre está el animal del cual el hombre viene y al cual ha superado, y está por debajo lo material, que el hombre tiene siempre y constantemente la tentación de volverse hacia el abismo que acaba de sobrepasar. El hombre, en el momento en que aparece, Adán, la primera chispa de la inteligencia, diría Telar, está en una altura ya. El hombre tiene la mala manía de volverse para atrás a ver el abismo del cual acaba de salir, de ver la noche de siglos en la cual acaba de estallar su propia centella, que es la inteligencia. Es la mujer del hombre. El que mira para atrás queda petrificado automáticamente. Así que el hombre no puede mirar atrás. Esas nostalgias del pasado nos llevarían muy lejos. Los que decimos, cuando yo era niño no pasaban estas cosas. ¿Por qué no decimos, cuando yo era piedra no pasaban estas cosas? Es un poco más atrás nada más. No se nos ocurre. Porque nos damos cuenta que si éramos atrás del todo, nos perdemos, nos fosilizamos, creamos estatuas de sal. La Biblia tiene otra gran revelación, por tanto, la seducción del mal. El mal no es nada, pero la nada succiona, chupa. Súbete a una montaña cortada en pico y asómate y verás cómo te vas para allá. Esta es la seducción del mal. Notar que la montaña cortada en pico lo que le succiona es el vacío, el no ser. El no ser chupa. Eso es lo que dice la Biblia. El mal no es nada. El no ser no es nada. Pero si te asomas al no ser del cual vienes, te chupa para atrás. La tentación del hombre es el retroceso. Como si nos faltaran demostraciones recientes. La tentación del hombre es el retroceso. Claro que Cristo que posee la clave, posee la clave, lo dice claramente, y es el definitivo. Lo que va a ser que Cristo hay que estudiarle también en un contexto, digamos, tan religioso que no parezca religioso. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no es apto para la inteligencia del contexto, el reino de Dios. El reino de Dios significa el lugar donde Dios tiene las cosas todas compuestas, el mensaje. El que mira para atrás no entenderá jamás el mensaje. Hay que mirar para adelante, sea como sea. Si logras que el mal te chupe y la nostalgia te vuelva atrás, te quedas a mitad de camino como la mujer de Lot, salinizada, fosilizada y no caminarás. Y otra revelación todavía, la idolatría. Para la Biblia, el deuteronomio, Dios no tiene ni figura ni nombre. Esto es de lo más genial de la Biblia. Todos los dioses tienen figuras y el hombre se ha empeñado millones de años, dos millones de años, para hacer dioses a su medida. Lo de Hegel, el hombre crea a Dios. Se hacen sus ídolos. Ídolos visibles o invisibles, de madera, de piedra, de cerros, de oro. El hombre ha sido idólatra siempre. Lo sigue siendo como acabaré por decir. Y la Biblia dice, no. Dios es tan meta letras que no tiene letras. Dios es lo que resulta cuando se pasa más allá de las letras. No lo digas con letras. Esta fase no se ha superado ni en la iglesia. La iglesia se pretende decir con letras o con fórmulas quién es Dios. Y los cristianos, muchos saben perfectamente quién es Dios. Decir lo que estamos diciendo aquí, más allá de estos cristales, sería una pedrada en los tejados. Tejados cristianos. Dios no se puede decir ni pensar, dice Trento, un concilio español que acertó esta vez. Dios no se puede decir ni pensar. Así que, según la Biblia, no te harás imagen ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. De estos tres reinos habrá que hablar otra vez. Porque debajo de la tierra no está Dios, para los prebíblicos, no te harás imagen de mí, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay fórmula para Dios. Así que el que cree tener la figura de Dios, Dios tiene esta figura. Dios tiene este nombre. El nombre de Dios es impronunciable para los judíos todavía, que son de ayer, son de hoy, mejor dicho. Dios no tiene ni figura ni nombre. Esto quiere decir que está más allá de toda figura y de todo hombre. Decía que los cristianos mismos creemos saber cuál es la figura de Dios. Por un lado, por esto hay tanto ateísmo. Y al saber qué figura tiene Dios, o qué nombre tiene Dios, o por qué lugares anda Dios, tenemos figura de Dios, tenemos nombre de Dios, lo cual quiere decir que somos idolatras. Dios quería evitar toda idolatría, que era la moda de la época, de la larga época prebíblica, y dijo así, no te harás jamás de una imagen ni un nombre de mí. Dios no tiene nombre ni imagen. Así que nadie sabe quién es Dios. Hay que tener cuidado, pues, en saberlo demasiado, porque los que lo saben demasiado son los idólatras. Estos sí saben qué forma tiene Dios y qué nombre tiene Dios. Para los de la revelación bíblica no hay figura posible. La visión del hombre, según la Biblia, es, primero, el hombre es capaz de trascender la seducción de las cosas inmediatas. El hombre es capaz de pasar más allá de las letras. Es capaz de asomarse al misterio de las cosas y al misterio de la exigencia, de la existencia. Es capaz, por tanto, de interpretar el mensaje, de leer el texto. La interpretación que el hombre debe hacer de las cosas y de la existencia es que la existencia y las cosas le lanzan siempre más allá. Por tanto, el hombre es un caminante incansable, por definición. Esto ya está dicho de otro año. La vocación de Abraham, deja la casa de tus padres y emprende un camino hacia una meta que ya te mostraré. La gran revelación de la fe de Abraham. El hombre es un caminante, quiere decir que empieza a conocer las letras como el niño. A, E, I. Es un paso. Segundo, empieza a juntarles. Me, B, C. Segundo paso. Empieza a hacer palabras. Sator. Tercer paso. Mete las palabras en un texto. Cuarto paso. Lee el contexto. Y cuando ha llegado al contexto, lo trasciende todo y sabe que todo el contexto es que hay un sentido de todo. Que algo o alguien lo llena todo y da sentido vivo y personal a todo lo que es y existe y está. Por tanto, el hombre es el que cada descubrimiento que hace le vale para hacer el posible ulterior descubrimiento. Hasta llegar al descubrimiento de que todo tiene trascienda. Todo tiene mensaje. El hombre, por tanto, es un caminante, un descubridor incansable de mundos, hasta que llegará al descubrimiento total del mundo que será cuando el mundo entre en la composición total de sus realidades concretas. Podríamos decir que si Mircea Eliade dice que para todos los antiguos el desierto es una gran teofanía, habría que leer la Biblia de esta manera. Mira, el pueblo de Israel a lo largo del desierto se encontró con la tierra prometida. Pues bien, posiblemente es la visión del hombre. El hombre a través del desierto, esto quiere decir, más allá de toda realidad, donde todo camino se pierde y donde el peligro acecha constantemente, sin seguridad ninguna, es donde se encuentra a sí mismo. Quiere decir, cuando ante el hombre cada letra se rompe, cada verso se abre, cada texto se hace pedazos y cada contexto le dispara más allá del desierto, es donde el hombre se encuentra a sí mismo y encuentra a Dios. El mejor mensaje no se puede decir para la Biblia. Cuando el próximo día, el sábado, si Dios quiere, veamos la idea de religión a través de Biblia y del mundo, creo que esto quedará más claro. ¿Quieren que diáloguemos un poco sobre lo que hemos dicho hoy?